Solaria es un valor muy interesante para los próximos meses, ya que las subidas del pasado mes de febrero han despertado a su cotización. El valor se ha revalorizado un 64% en el pasado mes de febrero, lo que le ha permitido volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones. El aumento del volumen ha sido muy importante, lo que sin duda nos muestra un interés comprador y las altas posibilidades para que veamos una recuperación de su serie de precios. Como era de esperar, el valor se ha tomado un respiro, lo que nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. El nivel clave del corto plazo lo podremos situar en los 1,25 euros, máximos de lo que llevamos de 2015, y cuya superación nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista que le permita subir hasta por lo menos el nivel de los 1,40 euros.